La chenny, la kitty y la chenny Caber de plombo, la pingol DJ Culi suelta Me dicen la culi suelta Sego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des cuenta Pagate un trago, pintate el control Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Te dicen la culi, 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 la culi suelta U-Li-Suelta DJ Esto es pa' que te cures cabrón Ella quiere látigo Papi dame látigo Ella quiere látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Ella quiere látigo U-Li-Suelta Ese es el pasito de la rompericoteca Ese es el pasito de la rompericoteca Ese es el pasito de la rompericoteca Dale lento Lento U-Li-Suelta No quiero novio Quiero vacilar na' más No quiero a nadie Que me esté diciendo na' Ningún modo que me venga dando pendeja Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va Suena el bajo Suena el bajo pa' Suena el bajo Suena el bajo pa' Y que retume Que retume pa' Que retume Que retume La direta fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Direta fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Direta fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Direta fuego Mantelo prendido fuego Hoy no lo dejes apagar Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Me hablan de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata Pienso, pienso, pienso en ti, en ti El amor me saca de la oscuridad, me será hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Mi amor me saca de la oscuridad Mi ser hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiero evitar Solamente siento yo Con recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Un, 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 un Un, un, un